En el aeródromo de Sani Arramel es esperada la llegada de su majestad imperial y al tomar tierra el aparato que le deposita en Tetuán, se inician las manifestaciones de júbilo que ya no cesarán durante toda la permanencia de Mohamed V en la capital de la zona norte del imperio de Marruecos. El recibimiento que se tributa al soberano de la nación que acaba de alcanzar de manos de España su independencia es clamoroso. Su majestad imperial en coche descubierto y acompañado de sus hijos los príncipes Muley Hassan y Muley Abdala se pone en marcha hacia Tetuán y después de haberse celebrado el importante acto de la hípica donde Benyusef impuso a su excelencia al alto comisario el gran cordón de la orden Huizán al-Ahuita Mohamed V llega a la plaza de España en la que miles de marroquíes de Tetuán y de todas las regiones de la zona le aclaman incesantemente.